¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les voy a enseñar imágenes de Transformers Cyberverse Ultimate Class Ayaconus y bueno, vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a esta Ayaconus, podemos ver que trae un escudo y una espada de Energon bueno, acá podemos verlo transformado como en una especie de base móvil de combate bueno, acá podemos verlo nuevamente, bueno, acá está la parte posterior de su caja, de su empaque bueno, acá podemos ver una imagen publicitaria de esta figura, podemos ver que podemos ver ahí obviamente a una persona masculina jugando con él bueno, acá podemos ver a este Ayaconus en su empaque, ahí podemos ver la parte frontal de este mismo y bueno, acá podemos ver nuevamente a la misma persona que está como imagen publicitaria jugando con esta figura bueno, y acá podemos verlo con su escudo de Energon bueno, y acá otra imagen más de este niño que está jugando junto a este Ayaconus y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao bueno, acá está ¿qué es lo bueno? ¡Gracias!